La reciente sentencia del expresidente de la República en el denominado caso sobornos transforma el panorama de los candidatos en el venidero proceso electoral. El binomio presidencial anunciado por el Partido Político Unión por la Esperanza podría sufrir una variación o incluso no participar en los próximos comicios, así lo indica Rafael Ollarte, abogado constitucional. Yo creo que Rafael Correa, más allá de sus problemas de memoria familiar, no me puede decir que no recordaba cómo hacer esta cuestión, más aún cuando es una cuestión propia y muy importante. Porque claro, ¿qué ocurre si usted inscribe un binomio? Y un binomio, uno de los dos, no cumple requisitos. ¿Qué hace el Consejo Electoral? Te dice, vea, el candidato presidencial o el candidato vicepresidencial tiene este problema, no le puedo calificar la candidatura tiene 48 horas para reemplazar. Pero eso es cuando has podido presentar el binomio. Cuando no puedes presentar el binomio porque no te han aceptado la candidatura, no tienes binomio y no tienes nada que inscribir. Es decir, alguien dice que esto es un balazo en el pie que se ha pegado Rafael Correa y otros creen, en cambio, que es intencional. En palabras del profesional del derecho, una norma creada en el periodo de gobierno del exmandatario dejaría el correísmo sin binomio presidencial, esto en referencia a las fechas obligatorias para la presentación de candidatos establecidas por el Consejo Nacional Electoral. Pero en el correísmo sí hay, pues, gente conocida. Y si había gente que uno entendía, bueno, tal vez se van por Yalc, aunque tal vez no por el tema de la hermana, o por Pavel Muñoz, o por Marcela Guiñaga. Y de repente, claro, en una falta de respeto absoluto a su propio electorado, le sueltan a alguien que la gente no conoce. No puedes cambiar un binomio que no existe porque no hay aceptación de candidaturas. Por una norma hecha, por el correísmo, el correísmo se puede quedar sin binomio presidencial. Por otro lado, criticó el argumento del expresidente Rafael Correa, en el que menciona un veredicto manipulado cargado de ademanes de persecución política para impedir su retorno al proceso electoral como precandidato a la vicepresidencia de la República. Y que él pretenda que porque es un líder político no se lo puede juzgar. No, no es así la cosa. A ver, todos los ciudadanos estamos sometidos a la jurisdicción. ¿Acaso es que porque ustedes, Rafael Correa o Álvaro Novoa o Guillermo Lazo, no puede ser sometido a proceso? Porque usted dice llanamente, ahora me dice, ah, el proceso es para impedir mi candidatura. Mire usted, pues, no es así. Otra cosa es que tú me digas que en el proceso hay cuestiones. Y otra cuestión es que tú poco y menos me digas que no puede ser procesado porque quiere ser algo. No, no. Según expone Rafael Ollarte, una reforma en la Constitución no es la respuesta para eliminar los sesgos del sistema gubernamental administrativo, marcado por la presencia de corrupción. En este sentido mencionó que la reestructuración del país depende en gran parte del cambio de comportamiento y la responsabilidad ciudadana a la hora de ejercer el derecho al voto. Para Marca TV, Echuber García.